Va a estar un poco todo lo que es sistema de recría invernada a cargo de Jorgelina Flores, bioquímica de INTA, Diego Wendersky, ingeniero agrónomo también de INTA y Santiago Bagni, gerente de ganadería acá de Estancia Colmita. Lo dijo luego con el 2. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por venir. Nosotros estamos ahora en lo que es sección San Gerardo, como explicaba Saturno en la presentación, es donde se hace básicamente lo que es recría en los primeros servicios, aquí ya. Estamos frente a lo que es encierre de corral. La estancia dispone de 6 corrales de alimentación lineal de hasta 220 cabezas de 180 kilos y un séptimo corral que es un poco más grande que se puede doblar, digamos, para tener hasta 400. Frente a ustedes están viendo ternera de reposición de plantel que están en este momento, lo que es adaptación para su recría. Esto va a volver a la sección en la fuente, que es donde está la cabaña, que es la parada número 1, que es donde ustedes vienen. Y a su izquierda están observando 380 vaquillas de reposición, digamos, lo que es carimbo 23, o sea, aparición primavera del año 2023. Cabeza de aparición, es decir, ellas están nacidas de mediados de julio hasta los primeros días de agosto. Básicamente, la sección dispone de 1620 hectáreas para lo que es recría. Tiene algunas pastillas y algunas pastizales naturales, entre ellas. La carga que manejamos en cuanto a la superficie es de entre uno como dos a cuatro cabezas por hectárea, dependiendo, porque en este caso nosotros estamos teniendo a cuatro cabezas por hectárea sobre una hectárea, con una suplementación en silo de autoconsumo. Las tres variables de suplementación son en lineal a corral, digamos, donde uno va a estar ahí en una suplementación, digamos, o alimentación en materia seca al 3% de su peso vivo final, digamos, al momento de salida afuera del campo. Y en lo que es césped en lineal a campo natural o en pastura en autoconsumo, que también podría ser en lineal, que va en el 0,7 al 1,4% de peso vivo en suplementación. En el caso de lo que es... Ah, no, eso ya lo dije. En los únicos podría variar el Centoros, que ustedes tienen ahí, que llega capaz hasta el 4% de peso vivo dependiendo del momento, ¿no? O sea, lo que es quizás primer invierno o segundo invierno que van a ir a servicio ya. Ahí puede llegar al 4%. Bueno, lo que es la sección, en cuanto a lo que es maquinaria, la sección se maneja para lo que es logística, suplementación, alimentación. Cuenta con dos tractores, dos mixers, uno como el que está acá adelante. Tres tubos, una de tres toneladas, una de siete y otra de 14. Y un sinfín, una embolsadora y un acotlado. A su vez, disponemos de una plaza de forraje que te permite tener ocho chorizos de silobolsa, digamos, entre seis y siete equipos cada uno, dependiendo de la densidad de su producto que alojemos. Así como a su vez tenemos un galpón de forraje que te permite tener ocho equipos adentro, dependiendo de su producto que se puede variar. Lo que quiero destacar, digamos, es que, porque ahora va a venir la parte técnica, pero digamos, el objetivo de la recría nuestra es que nosotros tenemos que llevar a X cantidad de vaquillas que tiene que ir a servicio de 18 meses de otoño. Es decir, nosotros estamos en este momento con servicios de vaquillas que nacieron en el año 22. Y el objetivo nuestro es llegar a cierto quilaje, es decir, 350, para que entren a servicio. Y todo lo que va a relacionar con lo que es la recría, ella va a ir dependiendo de eso, digamos, porque capaz que se va a dar que van a pensar por qué no se suplementa, digamos, sobre Raygras. La parte técnica se va a dedicar a ello, digamos, yo hago básicamente una presentación. Pero, digamos, es un poco para aclarar que nosotros tenemos como empresa, un objetivo es llegar a tantas cabezas que se estén preñando a los 18 meses para entrar como madres, digamos. Y en base a eso, una X cantidad de reposición. Es medio para dejar aclarado por qué quizás nosotros hacemos más seca o una supleidversa, digamos, a otras variables que hay, digamos. Bueno, ahora digo, vamos a iniciar con lo que es más la parte técnica al respecto. Gracias. Bueno, un poco la idea es comentarles cuál es el contexto en el cual la empresa ha ido incorporando estas alternativas. alternativas en sistemas, como la mayoría de los sistemas de la región, con una base forrajera, principalmente sobre campo natural, con incorporación de pasturas megatérmicas, con una gran capacidad de producción de forraje, pero también incorporaba una gran variabilidad en esa producción de forraje. Entonces, la empresa ha ido incorporando infraestructuras y tecnología que le permitió diseñar un sistema con mayor capacidad de adaptación. ¿Adaptación a qué? A esa variabilidad. Nosotros tenemos mediciones que nos indican que durante la estación de crecimiento del año 22-23, en plena sequía, recordemos que venimos de tres años de precipitaciones muy por debajo de lo normal, que es el factor que mayor impacto tiene sobre la producción de forraje. En la estación de crecimiento 22-23, tuvimos una producción de forraje, es decir, una producción de alimentos como principal fuente de alimentación, que estuvo por debajo del 50-60% de la media anual, es decir, sobre pastizales que producen 4.800, 5.000 kilos, estuvimos en 2.000 kilos de producción de alimento. Pasamos, salimos de la seca y pasamos a una explosión de crecimiento y hoy estamos en un 40% por encima, es decir, estamos cerca de 6 toneladas, pasamos de 2 toneladas en un año de producción de alimento a 6 toneladas. Bueno, esa es la variabilidad que tenemos que manejar, probablemente impulsada por parte de lo que es el cambio climático, los eventos muy extremos climáticos, y eso hace que necesitemos pensar sistemas con mayor capacidad de adaptación para poder sostener niveles de producción y rentabilidad. Paso algo aquí. No, bueno, como para redondear la idea, hay varias tecnologías que van en ese sentido, de poder tener sistemas con mayor capacidad de adaptación, con mayor nivel de apotregamiento, sistemas que monitoren el crecimiento del forraje, lograr una mejor ambientación y subdivisión de los campos en función de los ambientes y pensar el manejo del pastoreo en función de esa variabilidad ambiental. Y otra de las alternativas, que es la que un poco estamos parados hoy para ver cómo es el manejo, es la suplementación estratégica. Sin duda, a través de la suplementación estratégica podemos lograr mayor eficiencia de uso del forraje y sostener niveles de producción frente a una variabilidad tan importante de la producción de forraje. Jorge Lina nos va a explicar un poco con más detalle cuál es esa estrategia de suplementación estratégica que se implementa acá en la estancia. Bueno, buen día, buen mediodía. Bueno, tomando un poco lo que decía Diego y un poco lo que decía Santi anteriormente, considerando esa variación interanual entre años y dentro del año de los forrajes y tanto pasturas, tanto campo natural como las forrajes megatérmicos, las pasturas megatérmicas que tenemos en la zona, y también, como segundo punto, el tema de la recría, que es una categoría tan importante dentro del sistema de cría y con altos requerimientos, la de mayores requerimientos. Entonces, hay que pensar alternativas para poder lograr una ganancia de peso adecuada durante todo el tiempo de la recría de la hembra, principalmente, donde nos vamos a focalizar para alcanzar desarrollo y peso adecuado para su primer servicio. En el caso de la estancia, lo quiere lograr a los 18 meses con arriba de 340 kilos de peso vivo. Entonces, para alcanzar eso, la estancia aplica tres alternativas dentro de la gran variedad de alternativas que podríamos pensar dentro de la zona. Tienen dos recursos forrajeros básicos, que es el campo natural y pastura de cetacha. Y sobre esos recursos forrajeros, aplican suplementación en batea lineal o autoconsumo. Y después tienen el encierre estratégico. PIE hace que se decida un sistema u otro el momento de destete y el peso de destete del ternero, de la ternera. Ah, bueno, Santi acá me dice que el inestete acá es estricto. Siempre es el 15 de enero para la cabeza, el 15 de febrero para el cuerpo y el 15 de marzo. Primero de marzo para la cola. Es una acotación. Entonces, lo que es cabeza y cuerpo generalmente está arriba de 160 kilos. Entonces, esa es la categoría que va a campo natural o pastura, a la suplementación. Que alrededor del campo natural la carga es de 1 o 1,2 y en la pastura es de 2, aproximadamente 2 o 2,5. Y el nivel de suplementación va a depender, por supuesto, por esa carga y un poquito más en la pastura, que va alrededor del 1,4 o 1,5 y en el campo natural entre 1 o 1,2. Eso, por supuesto, que es intensificado. O sea, esa suplementación se concentra, mejor dicho, en los periodos de alto requerimiento, como podría ser el invierno. Siempre con el objetivo de llegar a primavera con 2,40 para luego suspender la suplementación si es que en el momento, el año y la categoría está en condiciones adecuadas. Siempre eso, por supuesto, es flexible para, como le decía, lograr el objetivo de peso y ganancia de peso y desarrollo de esa batiza. Y la tercera, dentro de la suplementación, la otra alternativa tecnológica que usan son los comederos de autoconsumo, donde ellos usan consumos alternos, ¿no? El otro era diario y este es ad limitum, pero cargando el comedero dos veces a la semana para que en promedio le den una suplementación del 1,5, 1,8, con lo que les decía recién, depende de la carga y del objetivo de ganancia de peso. Y la tercera alternativa que ellos tienen son los corrales. Esos corrales de feedlot, en realidad, son como bien estratégicos. Son para la categoría de estete precoz o para las terneras o terneros que son cola de aparición que se destetan en lo último. Entonces, generalmente tienen menos de 110, 130 kilos. Esos son los que ingresan a comer ración, donde las gananas, como esa ración, es alta en energía también, y está entre el 2,8 al 3% del peso vivo en entrega diaria, logran ganancias mejores. Entonces, lo que logran ellos es que a primavera o todas las siendas se emparejen 2,40, que es el objetivo. Estos animales que entran al corral, cuando se gana 180 kilos, salen del corral para los planteos de suplementación o, bueno, adaptarse al otro grupo. Siempre el objetivo es tratar de emparejar, como ellos dicen, la hacienda para poder alcanzar esa recría con la mayoría de toda la hembra. Bueno, otra cosa que siempre es importante recalcar, que la nutrición sola no va, sino que siempre también el tema de sanidad, controlar parásitos, etcétera, todo eso es fundamental para poder tener los resultados adecuados. El manejo, la cantidad de animales por batea, el barro, etcétera, todo eso son los que hay que siempre tener en cuenta para poder lograr eficiencia y poder alcanzar ese objetivo de peso, como decía Santi, a llegar a febrero con esa hembra en condiciones para poder ingresar a servicio. En las decisiones de la empresa, entre una alternativa u otra, y de la prolongar o no la suplementación, va a depender, como hablaban recién, de la variabilidad climática, de la producción forrajera que hay, de cómo están los animales, si están o no en condiciones para cortar la suplementación o no, y sobre todo en la parte financiera, qué su producto se consigue, a qué precio, o sea, todo eso es analizado antes de tomar las decisiones en la etapa de recría. Bueno, las pasamos a la parte de preguntas, o sea, técnicamente esa es la conclusión dentro del sistema. Y comentarle que también Saturmino sacó los costos por ración, eso está en las cartillas, si ustedes quieren después mirar con más detalle para hacer consultas, está todo ahí en las últimas páginas. ¿Hay preguntas? ¿Están con un hambre? Yo ahora no sé, pero sé que anteriormente tenían nutricionistas que los asesoraban, y la materia prima, si bien es una base que siempre tomó ahora para sacar los cálculos, pero yo veo que es uno o dos nomás, lo que varía, creo que basta la disponibilidad y precio, pero sí, no sale mucho de probar un pele y otro, qué sé, más generalmente lo que yo veo que él utiliza es maíz, pele de girasol, pele de soja, pele... No, básicamente es maíz, pele de girasol tenés de alta o de baja, proteína, de soja, núcleo por supuesto, ¿no? Lleva, y por ejemplo, nosotros estamos suplementando algo al 0,7 con cascarilla, por ejemplo, ahora. Pero básicamente son dos o tres dietas que hay, digamos, que se van variando en base al momento, ¿no? Digamos, si nosotros salimos de, en lo que es amance o acostumbramiento, uno inicia, por ejemplo, con fibra, alfalfa directamente, se da fardo de alfalfa, y un balanceado del 22% de proteína, después pasan al 18% y después pasan a lo que sería palmita 1, por ejemplo, que está compuesta por maíz, soja, pele de soja, cascarilla y núcleo, digamos, ¿no? Por ejemplo, esa va de cuatro componentes, pero en general tratamos que sean de tres o de dos, digamos, o sea, dependiendo también para la necesidad. Y para simplificar, digamos, hoy lo vivieron todos con el tema del atraso al horario, o sea, el tema de lo que es movilidad logística, es una parte... Por eso el autoconsumo, por más que uno capaz no da una dieta estable, digamos, porque capaz que el primer día te comen al 3%, el problema es que uno necesita facilitar recursos, recursos, cuestiones climáticas, nosotros contábamos al momento... Hasta la tormenta de fin de año nosotros teníamos 11 silos de autoconsumo, hoy estamos con 5, o sea, en un día perdimos 6, y eso que nosotros tenemos la precaución de estaquearlos, amurarlos al piso, entonces nos replanteamos otra forma de cómo lo vamos a hacer, si van a ir sobre losa, ahora están sobre ripio, entonces vamos a ver si van sobre losa y amurados, o sea, hay un montón de cosas con las que la empresa va, a lo largo del tiempo, va viendo cómo adaptarse a lo como planteaba yo al principio, que la necesidad de llegar con X cantidad de cabeza de hembra para reponer anualmente, que tienen que ingresar a su servicio de otoño, o sea, 18 meses con alquilaje, digamos, y esa es la base del funcionamiento de la recría, digamos, ese es el objetivo principal. En todos lados, sí, pero bueno, no tenemos sufrimiento, bueno, acá con el tema de la mosca, no, si te soy honesto, lo que más capaz nos cuesta con la paloma, pero, pero no. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Cómo? ¿Qué producto vendemos, que como animales? Sí, acá lo que, o sea, lo que sale de la estancia misma en general es o vaca gorda, algún que otro novillo puede haber, y si no, o sea, sale vaca gorda, digamos, lo que es disponible, que es aquella que nosotros erra dos veces servicio, decimos, sale dos veces servicio y pasa disponible, se engorda y sale. Pues el macho, por ejemplo, acá el macho no queda, o sea, el macho sale todo, por eso el destete es estricto también, digamos, todo el macho cabeza para el 15 de enero o al 20, que está saliendo a hacer como contaba Satur, a zona núcleo, a hacer una recría, quizás una negociación por capitalización, pero bueno, se entra en la parte técnica, digamos, del mecanismo de la empresa, ¿no? Pero, o sea, el macho acá no, salvo el entero, digamos, lo que va a toro para necesidad o de cabaña o para el plantel para coger lo que es rodeos comerciales o generales, ¿no? Ah, bueno, aquí ya sale, sí, también va a comercialización. Nosotros tenemos un servicio de algunas que están ahora, que entran con 18 meses, que salieron afuera. Eso en base a, tenemos X cantidad de cabezas o estamos pasados en lo que podemos nosotros recriar y sale afuera a través del convenio también. Ah, bueno, y para último, nosotros justamente ahora estamos haciendo, un poco en este contexto porque no es algo normal, estamos haciendo un remate que va a estar justo acá, llegando al casco, auspiciado por la Brasford, Colombo y Magliano, que va a ser, en teoría, a las 3 de la tarde, pero vamos a ver cómo hacemos con el tema de que estamos atrasados como dos horas. Pero bueno, así que aquel que se quiera acercar va a estar acá llegando ahí al caserío que se va a hacer, al galpón allá. Bueno. Yo le hago una breve aclaración a modo cierre. Bueno, gracias por la paciencia, por el tiempo, por todo. Acá por ahí, Estancia Malmita es un claro ejemplo de también lo que busca una asociación, lo que buscamos en una cabaña, que por ahí muchas veces queda el concepto de que una cabaña es llevar animales a Palermo, a la Nacional o alguna exposición. La cabaña es esto, la toma de datos, la importancia de registrar cada evento que sucede a nivel productivo y cómo podemos ir mejorando y utilizando eso en nuestra selección. Primero, a nivel establecimiento y, ¿por qué no, después, comercializar ese vientre seleccionado con esos atributos que estuvimos mencionando hoy? El tema de consumo residual, el tema de la precocidad de los animales que pudimos observar, de la homogeneidad, del tema de mocho. Pero, ¿cómo podemos aprovechar eso para empezar a poblar otros establecimientos? Y, bueno, respecto a lo que es consumo residual, lo que vimos en la primera estación, qué mejor ejemplo que acá, seleccionar líneas genéticas eficientes donde tenemos corrales por ahí con una capacidad de 1.000, 1.200 cabezas, lo que significa eso que mencionábamos hoy de una eficiencia de conversión de 6 kilos de materia seca por cada kilo de carne versus animales de la misma categoría que están consumiendo 10, 11 kilos. Esa diferencia de 5 kilos a escala productiva es un impacto económico altísimo que no tenemos que desaprovechar. Así que, bueno, de nuevo, gracias. Gracias a la casa, gracias a la cabaña, a la gente del INTA. Y cualquier duda, consulta que tengan, nos pueden contactar a través de las redes sociales de la Asociación Hombre por Argentina o incluso a nuestro mail. En las libretitas tienen nuestro contacto, se acercan ahora en el almuerzo, les pasamos los mails. Les repito, por la duda del nombre, soy Germán Cortizo, de la parte técnica, cualquier duda, consulta, nos escriben. Encantados. Hay muchos productores, estudiantes. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias.